Entonces, no queríamos pasar tanto frío, nos hemos cagado un poquito. Entonces hemos cambiado de planes, ya veremos montañas en otras zonas. Entonces vamos a ir hacia el sur un poco. Y si no, aquí limpiamos un poco el seto y para adentro. Ah, claro. Pero está cerrado por el coronavirus. ¿Pedaleamos un poco? Sí, porque creo que hemos venido a pedalear. Buenos días. Bueno, hemos superado la primera noche de esta tercera parte del viaje. Como dijimos ayer, dormimos en casa de un chico, un warm shower, que nos acogió. Y bueno, no hemos querido grabar en su casa porque se ha ido muy pronto a trabajar. Pero bueno, era una habitación con una mini cocina, baño y ducha. Y ya está. Entonces hemos dormido ahí los tres juntitos. Y hoy, ¿qué pasa? Y vamos a ir a un sitio que se llama Okutama, que es una zona así montañosa que hay en Tokio. Porque aunque no os lo creáis, en Tokio hay naturaleza, pero en el lado oeste. Pero es que esta noche, durmiendo en esta casa, entre cuatro paredes y un techo, hemos pasado frío. Sobre todo Israel, ha pasado bastante frío y lo ha pasado un poco mal. Entonces, claro, si íbamos al sitio este, a la montaña, el plan era dormir en un camping. Entonces, no queríamos pasar tanto frío. Nos hemos cagado un poquito. Entonces, hemos cambiado de planes. Ya veremos montañas en otras zonas. Entonces, vamos a ir hacia el sur un poco. Hemos comprado un saco por cuatro euros. Es una mierdecía de saco, pero algo abrigará. Y el otro día descubrimos las tiendas de segunda mano o tiendas de reciclaje, que se llaman en Japón. Y son una maravilla. Son Narnia. Son un mundo aparte. Es para ir ahí una mañana o incluso un día y ponerte a buscar. Porque hay de todo de buena calidad. Encima, bien cuidado. Porque aquí ya sabéis que todo lo cuida muy bien. Y bueno, bueno, es que es, bueno, es para estar ahí horas. Si queréis que vayamos a una tienda y hagamos vídeo enseñando cómo es, pues nos dejáis un comentario por abajo. Y ya buscaremos un rato libre y una tienda así mágeta y grande para ir. Porque es que de verdad que es impresionante. Hay de todo, 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 todo. Y bueno, que seguimos buscando sitio para dormir. Que un warmshaw ya nos ha dicho que no puede, que le va mal hoy. Normal. La otra chica no nos ha contestado. Hemos llamado a un camping y está cerrado desde los tifones del año pasado. Entonces le hemos escrito a un catsurfer. Tenemos fichado otro camping. Bueno, a ver, a una mala supongo que el camping, bueno, vamos a ver que también esté cerrado, claro. Y si no, aquí limpiamos un poco el seto y para dentro. Ah, claro. Hemos venido a un camping. El camping está acondicionado, pero maravilloso. O sea, toda esta zona es como de comedor, hay esponjas para limpiar, aquí unos baños brutales. Toda esta zona son casetas de madera, por aquí hay una zona de camping súper chula. Pero está cerrado por el coronavirus. Así que comienza la aventura. Vamos a ir a buscar un parque, un templo o algo. Lo bueno es que estamos ya alejados de Tokio. Estamos en un pueblecito pequeño, ya dentro de la montaña, entonces puede que tengamos un poco de suerte. Una señora nos ha dicho que por aquí hay un sitio que está muy bien para acampar. Y no sé si veis la señal. 22% de desnivel. 22% es una pared. Hemos venido aquí donde nos ha dicho la señora, efectivamente hay un parking, ahí hay unos baños con electricidad, agua corriente y por aquí hay plano con césped cubierto por árboles. No nos va a molestar nadie, no hemos saltado ninguna valla ni nada. Yo creo que aquí vamos a dormir muy muy bien. Además hay unas vistas ahí de Tokio que tienen una pinta espectaculares. Aquí se ve la tienda. La hemos echado aquí debajo de un árbol. Y pues el sitio súper silencioso. Ha pasado un coche hace un ratillo que estaban como, bueno, probando el coche, vamos a decir probando, por no decir haciendo carreras. Y ha pasado aquí la noche. Hace un poquito de frío, hace unos 4 o 5 grados y aún bajará un poco más porque son todavía las nueve. ¿Cómo que un poquito? Sí, bajará, bajará. Pero esperemos que no pase de los 0 grados. Así que nos hemos armado bien con los plumas, las mallas. El súper saco. El súper saco que hemos comprado por 4 euros. Algo hará, poco, pero algo hará. Así que nada, hasta mañana. Y buenos días. Bueno, son las 6 de la mañana. Hemos dormido bastante bien. Ha hecho 4 grados, pero ya veis que estábamos muy bien abrigados. Y yo he pasado incluso un poquito de calor. Y bueno, hemos tenido dos visitas nocturnas. Una de unos señores borrachillos que estaban por aquí, pero no sé, yo creo que no nos han visto porque si no se habrían ido antes. Pero nada, han estado 10 minutos. Y otro, un señor que ha estado toda la noche, literalmente, desde ayer a las 10 hasta ahora mismo que acaba de pasar, con el coche, arriba, abajo, arriba, abajo. No sé si es un circuito o algo así. Bueno, no es un circuito, es una carretera, pero la he tomado como circuito. Y bueno, cada media hora o así, supongo, pasaba. Yo lo he escuchado varias veces, pero bueno, hemos descansado muy, muy bien. Ya hemos arrancado, son las 8 y 20 y nada, hemos hecho 10 metros y existe la probabilidad de que Israel haya pinchado. Y aquí está arreglando, arreglando no, intentando que no sea un pinchazo. ¿Qué ha pasado mañana? Madre mía, he perdido los nervios 3 o 4 veces. Resulta que como puse una cámara, o sea, una cubierta un poquito más gorda, un poquito más buena, no sé por qué, pero rozaba con el cuadro de la bicicleta. Los frenos estaban totalmente desconfigurados, rozaba por todos los lados y lo ponía en un sitio, lo ponía en otro y no funcionaba de ninguna de las maneras. Se quedaba la rueda totalmente bloqueada. Hasta que he quitado unas arandelas, que no sé si es que las habían puesto, porque las otras ruedas eran muy finas o no lo sé, pero ahora va bien. Dos horas me ha costado. ¿Y logramos un poco? Sí, porque creo que hemos venido a pedalear. ¡Suscríbete! 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 Son ya las 4 de la tarde, tocaba buscar sitio para dormir, encima hoy dar un poquito de lluvia por la noche y no queríamos arriesgar, así que buscábamos un sitio con techo, cuando de repente ha aparecido un techo, este es el techo de la carretera, está en la playa, aquí hay unos baños y aquí está la playa, vamos a ver Irene que dice de la expedición, Irene, que tal? Baños. Pues aquí. Puede. Eso es un sí. Bueno, como tenemos algo de tiempo hemos venido aquí a la biblioteca para trabajar un poco y editar vídeos y subir vídeos, pero está cerrada por el coronavirus. Así que nos hemos venido aquí a este banquito que hay aquí y se verán ahí y nada, subiendo vídeos y poco más porque con la batería que tenemos no da para mucho. Y hace frío. Sí, hace frío, ahora unos 10 grados o así. Sí. Pero bueno, tenemos un buen sitio para dormir esta noche. Con que no llueva mañana demasiado. ¡Chau!